listo, estamos en vivo vamos a esperar a que se conecten algunos de ustedes para poder saludarlos este sábado, algo temprano pero bueno, por acá andamos ya transmitiendo en vivo de aquel lado se encuentra el Chiapas ya listo para poder saludarlos, mira nomás Chiapas, Colette y tal la cuestión no sé si te escuché si te escuchan, aguanta deja, es un placer enorme saludarles desde la cabina de la máquina noventa y siete siete, es la ley tienes que quitar tu micro mira, te voy a enseñar que aquí arriba se escucha habla, ya quitaste tu micro saludos, ¿cómo están? un placer enorme saludarles aguanta, aguanta, aguanta desde la cabina de la máquina ¿qué ves? ahí te escuchas te escuchas porque está mi micro abierta ok, perfecto, pues muchísimas gracias por los micrófonos nada más hablo un poco más duro para que te escuchen muchas gracias no, así no, ya está bueno, es que ya no sé qué hacer contigo y caramba te estoy dirigiendo buenos días, gente bonita que anda usted a través del Facebook Live de la máquina noventa y siete siete es un placer enorme estar al lado de esta hermosura de mujer este pedazo de de animal oye, no me trates así porque aquí voy a salir a defender la raza tu mamá, síguele la gente se está conectando señores, ¿cómo están? buenos días un placer enorme saludarles López Chaparro saludos desde Reynosa, Tamaulipas saludos para el primo, eh, de parte de del qué? del chi órale pues de parte del chi ahí te va, este leemos tú, Carola por favor este, dicen saludos desde Ayutlamixe, Oaxaca saludos para toda la gente de Oaxaca que nos escucha que es el favor de sintonizar el noventa y siete punto siete de su frecuencia por medio de internet también bendito sea Dios hoy por cierto hablando de Oaxaca saludos a a Tuxepé, a Conejos, a Juchitán, a Oaxaca, a Oaxaca, a Guadalupe de Jiménez, Oaxaca, en sí, a todo el estado de 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 Oaxaca, que es muy bonito, es muy bello, y la verdad, eh, su gastronomía, riquísima, su cayuda, su chorizo, su tazajo, sus canastas de comida, excelente, 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 te invito que cuando puedas ir, dile al codo de tu marido. ¿Qué te pasa? Fíjate que hace poco me trajeron un regalo de ahí de de si fue de Oaxaca, no sé si recuerdas que te mostré unos unos bordados. Sí, dos dos suetercitos muy bonitos. Vamos a los saludos, Carola, por favor. Sí, claro, este, aguántame, es que a mí me tarda de llegar. Ani Hernández dice, pásame el número del WhatsApp y manda saludos hasta la colonia Guadalupe de Patlexco, Veracruz. Saludos desde Ani y con muchísimo gusto, nuestro número es el veintidós ochenta y cuatro cero ocho siete siete. seis seis cuatro, ahí está de nuevo, veintidós ochenta y cuatro, cero ocho, siete seis seis cuatro, ahí tú nos puedes enviar un mensaje, una nota de audio, lo que tú quieras este Ani, te mandamos un saludo, vas tú Félix Morales, saludos son los locos que pasó ay, lo malo mi querida Carola también por acá dice San Pancho, Veracruz saludos, lo seguimos todos los días, muchas gracias, San Pancho San Pancho, Veracruz, saludos George Enrique, que ya por ahí nos escribió ya tenemos a algo de gente conectada en Chiapas, ya por acá estoy tratando de editar la publicación para etiquetar al Chiapas porque déjenme decirles que él tiene su página y para que lo puedan seguir también, está como los grandes amigos del Chiapas, ¿sí o no? Los grandes invitados del Chiapas Los grandes invitados del Chiapas Los grandes invitados del Chiapas en mi Facebook para que usted pueda darle me gusta usted me pueda seguir y puede usted compartir, recuerde los grandes invitados del Chiapas ahí estamos para servirle en lo que es el Facebook y también mi siguiente plataforma en YouTube ahí también me va a encontrar como los grandes invitados del Chiapas hay muchas sorpresas no estoy solo estoy con un talento Oscar Oscar un abrazo para ti mi amigo también que me ayuda ahí también en los grandes invitados del Chiapas búscame, dele a usted me gusta sígame y compártame porque hay muchísimas sorpresas gracias carito también hay gracias por el like y sigue usted mandando su mensaje por acá ya ya te etiqueté en la parte de arriba de hecho ya está la página del Chiapas ya está etiquetada y nada más para que se vayan y ahí le pueden dar el like y listo, ya les va a quedar bien fácil ahí está etiquetado ya en este en vivo ¿sale? ah mira, ahí estamos denle a usted el like entonces denle me gusta y si puede usted comparta porque de veras nosotros dependemos mucho de ustedes y le agradecemos de todo corazón que haga esto que nos sigan también tenemos ya 51 conectados eso me da mucho gusto que poco a poco se va uniendo la gente y bueno recuerden que pueden enviar enviar sus comentarios también ya tenemos varios comentarios nada más que tardan en salirnos aquí en el stream que estamos conectados entonces a través del Facebook yo los puedo ir leyendo saludos para Oscar Fernández dice saludos a Marripa y al Chiapas también por acá para el buen Juan José Rivera saludos a los amigos de Flores Magón Oaxaca que también se reportan sí, sí, sí saludos a la laguna de Oaxaca hay una laguna muy hermosa que tuve la dicha de atravesarla en 30 minutos a un lugar de mojado, ¿no? no recuerdo sí, nadándonos no, de verdad saludos a toda la gente que vive en Oaxaca qué hermoso es Oaxaca y lindos, lindos, lindos paisajes hermosos por ejemplo la iglesia de Santo Domingo en Oaxaca wow es totalmente de oro un detalle no dejan tomar fotos porque lo razón fíjate yo no es que la verdad nunca he viajado a Oaxaca bueno, puedes decirte hay un mito para que vayas con tu marido que gaste tu marido que gaste mi marido sí, para que tú así que digas tú que me invites no creo, ¿verdad? oye manda saludos ahí están ya saludos hasta ídolos Veracruz para Alex y saludos también para Edith Hernández Lupita de Jilotepec la dulcería Lupita en Jilotepec que nos ven por allá a los amigos de ídolos Veracruz también para Rigoberto saludos hasta Canadá siempre estoy en casita y los sigo la máquina es la ley espero pronto se termine la cuarentena esperemos pronto también saludos para Juan José valora leer mis mensajes sí Juan José es que pasan muy rápido ya tenemos varios mensajes entonces poco a poco los trato de pasar y bueno poder saludarlos aquí ya tenemos más de 35 mensajes aquí también tenemos ahí se etiquete uno donde puedes leerlo por favor o te presto mis lentes chapaneco pues no me sale déjame decir no, no me sale ahí va ahí debe salir todavía no chapateco no, bueno voy a tratar de decir la situación dice Lor hola te escuchamos en San Antonio el Oxochitlán de las Flores Magón, Oaxaca saludos muy fraternos mi querida Carol saludos también para acá nos dicen saludos para Yuridia para Lady para Jacqueline Fátima ellos nos escuchan en Los Cabos Baja California Sur también los saludamos con muchísimo gusto a los amigos de Poza Rica para Nancy Domínguez también para los amigos para el buen Oscar Fernández escuchándolos al millón desde Michoacán saludos a los amigos de Michoacán amigos de Michoacán pueblos de Michoacán caminos de Michoacán oye dice por acá soy Miguel Hernández eh Mujica saludos desde Juchique de Ferrer que hermosas mujeres Dios mío para mujeres vaya usted a Juchique de Ferrer Dios mío hermosas eh oye que puede uno que puede uno decirle de Juchique de Ferrer tan hermosas oye todos para la banda de Jalapa que los escuchamos desde Culiacán hoy saludos están viviendo allá en Culiacán 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 oye a los amigos de Zahualcó en México este también por ahí nos ve mucha gente mucha gente de verdad nos escucha me imagino que son jarochos que de pronto se van para allá o están ahí viendo en internet que radio escuchar y nos sintonizan y se quedan con nosotros fíjate que es muy padre que habiendo tanta tanta rivalidad tanta ¿cómo se le puede decir? competencia por allá competencia por allá ellos se identifiquen con la máquina si les gusta la verdad un placer enorme para nosotros atenderlos saludarlos y valorar esa audiencia de ustedes para nosotros que Dios me los bendiga y pues esta siempre toda la vida va a ser su casa tienes toda la razón saludos para Ulises Flores que también ya por ahí lo veo conectado Rosy dice saludos para Minerva Gabrielito y José Jorge también para Marcelita Montiel y a todos los amigos de Misalloca y ahí está el saludo Juan José Rivera saludos también por acá nos dicen Alonso García saludos ah ya le mandamos saludos a Alonso Miguel Hernández Mujica saludos para Eider saludos a toda la banda de Jalapa escuchamos desde Culiacán bueno ahí está el saludo y hasta Sacramento California donde también se reportan hoy nada más hoy saludos a Minerva a José Jorge a Gabrielito hasta León España gracias por seguirme la verdad es que en cada transmisión que hago ahí está Minerva orgullosamente Veracruzana de acá de Naolinco Veracruz salud muy especiales a toda su familia de ella que la verdad excelentes personas gracias por estar atento de todos los locutores no nada más de mí y de la estación que es muy importante mi querida este Carol tienes toda la razón Chepeneco ya en un ratito más vamos a iniciar con una sección ahorita vamos a entrar al aire también para que ustedes puedan acompañarnos y estar por ahí saludos a los amigos de Chuchique de Ferrer orgullosa de ser de este hermoso municipio bien nada más Eva de Guevara Carime dice Sacramento California saludos Carol DJ y para el Chepeneco un abrazo para ustedes aquí estoy aunque les cueste soy su pesadilla saludos Juanito de las glorias de las glorias raspados ¿qué dice? de boca de boca del río saludos para Juanito de las glorias de raspados de boca del río saludos para ti mi querido Juanito un abrazo y saludos también a un señor que vende raspados muy famoso que creo que es de las glorias pero la verdad que rico están buenos los raspados por cierto más adelante tenemos que sección viene ya viene a la madre esa sección que es dedicada pues para las mamis de la casa justamente son puras canciones dedicadas para la madre y ya vamos al aire en 45 segundos hay chapas porque oye se oye muy muy este ¿cómo se puede decir? muy este agresivo agresivo pero el nombre es dedicado a las madres a las bellas mujeres que son mamacitas lindas a las bellas madres que nos dieron la vida aquí nos vamos a acordar de ellas los 365 días desde el año porque así debe ser una mujer se merece el respeto una mujer es una vaya ¿qué te puedo hablar de la Virgen María? nos quedamos cortos ¿cierto? sí la verdad la mujer representa México orgullosamente así que este segmento que viene es dedicada a las madres y recuerde marcar el número telefónico 22 84 08 7664 porque vamos al aire tú me dices venga adelante ahorita nos atendemos voy por una chela relájense por favor las 10 de la mañana con 51 minutos oigan ya por fin es sábado y bueno ya estamos totalmente en vivo a través del Facebook chapaneco tú sabes todos los sábados hacemos transmisión en vivo a menos que suceda por ahí algo ¿verdad? puede ser la verdad las mujeres siempre deben usar el día un placer le damos la bienvenida a todo el público que está escuchando a través de la sí usted está escuchando la máquina y está escuchando la talancha del ejército y recuerden en este momento vámonos a la que sigue la siguiente sección a la madre a la madre unas canciones dedicadas para la mamá que por cierto ya estamos a pocos días también de celebrar este pues el mero mero 10 de mayo ¿verdad? pero ustedes saben que nosotros aquí en la máquina tratamos de hacerlo cada sábado y bueno todos los días hay que recordar a nuestra mami a nuestra mamita que está tal vez en casa a quienes ya no la tenemos bueno pues también recordarla con alguna canción así es que es momento de que te reportes con nosotros al 22 84 08 7664 de que nos marques y nos cuentes que rulita le vas a dedicar a tu mamá o de que nos mandes una nota de audio así que a marcar 22 84 08 764 es el momento que le digas unas palabras palabras del corazón que salgan del mero corazón a la mamá más hermosa del mundo recuerden que terminamos el día el mes de abril que es importante para todos los niños pequeños pero viene un día mejor que es el día de las madres y es el momento de que marques y que le digas a la mamá cuánto la amas cuánto la quieres en una sola llamada y una sola canción la máquina buenos días a la madre hola hola buenos días no o yo estoy fallando a ver ya contesta de nuevo la máquina buenos días bueno hola hola la máquina buenos días si ándale tal vez están al revés los cablecillos por ahí chapaneco está de técnico no te preocupes chapaneco aquí te aguantamos el baño sí pero ahora creo que nos pusieron en esperando chapaneco la máquina buenos días se fueron por acá pero bueno ahí estamos a marcar 22 84 08 766 4 la máquina hola buenos días ¿quién habla? al catraz en a la madre ¿qué canción le quieres dedicar a tu mamita? amor eterno con Juanga órale pues se la dedicamos ¿en dónde escuchan? y en San Antonio Cotax la máquina 97 7 eso ahí está mira importante que un niño abra esta sección y que le diga y que le dedique una canción tan bonita a todas las mamacitas ¿no? esta canción que la verdad le gusta a todo mundo que el señor Juan Gabriel es un hijo sí no una cosa bárbarada vaya ay 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 ah no Joto no mayate la máquina buenos días hola la máquina buenos días a ver ¿contesta? la máquina hola nada chapanecó vamos con las notas de audio si no que ya por acá tengo listas hola hola buenos días buenos días muchos días por favor por amor a mi madre voy a cambiar por favor muchas gracias perfecto qué rola quieres madrecita perfecto qué buena rola ¿dónde escuchas? eso muchachos salud amistad mayate mayate cuestiones y tríos de mayate ahí también para acá nos tiene una canción de no una canción de capaz de la sierra bueno ahorita la ponemos ahorita en un momentito buenos días la máquina buenos días hola hola no nada nada si nos escuchan si hay gente que si nos marca y si nos escucha hay otros que no bueno bueno no sabe qué será pero bueno ahí estaba llamada la máquina buenos días hola ¿quién habla? Cristina en a la madre ¿qué canción quieres? dos coronas a mi madre ¿cómo se llama tu mamita? perfecto se la dedicamos en donde quiera que se encuentre ¿te parece? ¿dónde escuchas? en el centro en el centro de tu trabajo a ver por acá ¿qué más nos dicen? un beso me sonrío chapas se ve que está bien divertido de gato los amo los amo a ver ¿quién más? por el amor a mi madre la mamá fue la que le dijo está bien está bien con el amor a mi madre ya la pidieron ¿no? este no ah sí sí ya la pidieron por el amor a mi madre amor de amores ok no 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 sí sí la que tú quieras ya tengo listas una dos tres cuatro canciones perfecto ¿segura? este cinco canciones me falta la de Juan Gabriel la de este hijos ya la tengo lista perfecto ahí está señoras y señores con este segmento y con estas rolas vamos a irnos en este momento sí así que subele usted a su estéreo a su radio saludos a los colectivos a los urbanos a los taxistas a los ruleteros ruleteros a los del gas limpia pública esas fonditas restaurantes autolavados y además íbamos de casa no no chapas es la ley ¿dónde estás juventud? ¿dónde estás? a ver vamos a ver quién es más se ha conectado porque también tenemos que ver a la gente que se conecta a través de nuestro whatsapp ¿le damos paso a los mensajes? sí, sí, sí para que no haya tanto tanta lengua dice por acá Miguel Hernández Mujica saluden a la familia del Cerro Colorado de Cuchique de Ferreros saludos a ellos saludos también por acá ajá también para Juan Cuevas dice lo jamo par de loquillos saludos Juanito te mandamos un abrazo también para ti a las glorias y raspados de Bocadil Río ok a Demetrio DMS saludos para Seville California escuchando echándole todas las ganas dicen por ahí por acá dice mi querido super super grupo serrano el color de tus ojos el super grupo serrano por favor saludos para ellos un abrazo gracias por seguir conectados dejen sus mensajes los vamos a leer los vamos a complacer José Luis veneroso Ramos un saludito para el Hulk dice ah si el DJ Hulk saludos para DJ Hulk y el guerrito de los mixes si lo conozco bueno ahí nos sigue a través de Facebook y es de los que está siempre pendiente de las transmisiones no es competencia es amigo es DJ también yo también sí tengo los dedos tiesos la boca tiesa también oye saludos también para el buen Rafael García dice saludos para cabina en especial para la comandante más guapa que te estás invirtiendo que tengas una excelente mañana y estamos en contacto por acá dice buenos días Rafael García buenos días para los dos ahí en cabina en especial para la comandante que conocido no fuera hombre verdad no fuera el chapas ay ay esa Minerva ya por ahí nos están viendo mensajitos también ah mira mis amigos dice hola amigos saludos desde España siempre escucha Minerva abrazos gracias fraternales y un abrazo a la distancia por cierto voy a saludar en mi página Oaxaca especialmente a Oaxaca a Chiapas a Guatemala al Puerto de Veracruz a Jalapa la verdad es que ahí andamos ahí andamos en las plataformas digitales a ellos porque ellos mucha gente por ahí sigue mi página gracias y vamos a seguir con los saludos por acá sí saludos a toda la banda de Lencero desde Cancún dicen por ahí saludos para Edgar Aburto y a todos los amigos de Lencero que también nos han escrito muy seguido a través de nuestro Whatsapp y Facebook también Jesús Bello saludos desde Reynosa más más mi Carol voy voy saludos para Seba de Guevara dice saludos señor Máquiz en Juchique de Ferrer se llama Bartola de parte de su hija Coti ahí está el saludo para tu mami y ahorita le vamos a dedicar una canción bonita la gente de Juchique de Ferrer que no escucha la mañana sí es bastante hermosa gente hermosas mujeres Dios mío yo quisiera vivir ahí en Juchique de Ferrer ¿quién me adopta? nadie chapaneco buenos días buenos días me voy a escuchar una canción gracias a mi madre los escucho desde ¿qué? Ontario Canadá Ontario Canadá sí y San Calán un abrazo mi querido Ontario allá y San Calán en Canadá un abrazo para ti y pues carnalito cuando gustes ya sabes aquí está tu casa espero que seas Jarocho del DF o nunca donde seas un abrazo bendiciones y pórtese bien que nada le cuesta saludos para Miguel Hernández Mujica son los mejores muchas gracias Miguel le mandamos un saludo también a ti y gracias por ver y estar pendiente de nuestra transmisión en vivo aunque fue temprano pero bueno por acá andamos con la gente que en sábado anda por ahí pues muy temprano ¿verdad? le doy le doy voy a seguirle leyendo no pues es que acá ya me aparece saludos para Ciudad Juárez dice saludos para la familia Malacá siempre los estoy escuchando siempre hablo en las tardes y nos echamos el cotorreo Juan Cuevas bueno pues hablabas porque ya no estoy en las tardes Juan pero pero bueno la gente tiene que hablar ah sí que ya no estamos en las tardes ahorita yo paso ay ya vale tres años en ese turno de doce a seis de la tarde ¿qué cosa tiene la vida? tres años pico piedra estuvo se murió fue la mejor en su turno y mire obtiene su premio ahora está en la mañana en el cuartel de nueve de la mañana a una de la tarde al lado de otra gran conductora maldita vieja la odio dices oye no te pases con mi comadre que tiene que la defienda de repente hay que partir con el hielo aburridos yo creo que si usted está viendo la transmisión es porque y nos aguanta es porque no decimos cualquier cosa ¿verdad? pura burrada pura burrada pura burrada oye ahí leíste el mensaje de francisco rodríguez francisco como alcalde como alcalde tabasco 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 que bonito es tabasco también dios mío a ver cuando me presentan una niña de tabasco ay chapaneco tú ya estás casado no digas eso dice angui hernández saludos a mi mamá que está escuchando acá en la colonia guadalupe de patlaxco veracruz está escuchando o sea guadalupe está escuchando la radio me imagino también no no es anahí hernández anahí saludos para tu mami ajá pero ella dice que su mamá está escuchando su mamá se llama no me dice cómo se llama su mamá no dice cómo se llama suegra chapaneco tú no dejas ir nada ¿verdad? menos por acá dice dice Miguel léelo por favor dice acá te adoptamos a ti te adoptan chapaneco oye dice José Luis veneroso ramos saludos chapas mi querido José Luis veneroso gracias saludos a todos los amigos chapaneco dice hola soy cristian y la lectura que hiciste chapas es correcta san antonio el oxochitlán de flores magón oaxaca ahí está la página del municipio específicamente de la sierra mazateca alta dice los esperamos cuando gusten muchas gracias qué bonita qué bonita Juan Cuevas pero dice que pero los escucho mientras estén en la máquina nos jamo nos quieres jambar ¿verdad? dice Francisco Rodríguez Chapaneco por acá te las presentamos solo queda no ya el chapa salió perdiendo ahí lo haces quedar mal está haciendo me estás viendo hoy joven wey ya ya va para los 60 pero está joven el chapa no chapaneco ya para los 50 la verdad la verdad la verdad 50 años 50 años y 40 aquí en la máquina el chapa desde los 10 años está aquí o valle moreno saludos desde san jose california sí saludos hasta allá dice qué bueno que siempre estén así en cabina que contagian con esa alegría y carisma nunca cambien saludos para carol y chiapa saludos muchas gracias las cosas dice desgraciado mi querido un abrazo para ti perdón pero yo soy así muy espontáneo verdad dice carol y chiapas ya escuchó se llama minerva dedícale una rolita una rolilla ahí va para la señora minerva un abrazo para usted señora a ver síguele diciendo suegra síguele diciendo suegra yo creo que usted en su momento fue muy hermosa le mando un fuerte abrazo a la distancia cuídaseme mucho cuídeme todo lo que tienes y chiapas de verdad no puede ser contigo dice saludos sí 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 está bien está bien dice susan hernández saludos chicos que dios los bendiga muchas gracias susan ay que se me metió mario mario morales saludos desde oaxaca 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 hay mucha gente de oaxaca aguanta que me salga el mensaje dice saludos ay ya se me borró saludos a los dos los estoy escuchando y también los estoy viendo los adoro muchas gracias por hacerme el día un saludo a mi esposo Damián trabaja en el centro en Madero esquina con Pípila yo siempre paso por ahí mira nomás no lo digas no lo digas eso chapanecos ha de portar bien se va de llevar a Karim no acuérdate que por favor no comenta malos arroes porque después la conciencia no te deja te lo dice la experiencia Gerardo Aró o Valle ponme una de Gerardo por favor una de él ya viste está bien Gerardo está bien se vale se vale digo dice Miguel a ver pásalo ya va para la vejez el Chiapas bueno una cosa es que tomeas y que nada más no grites mal ok dice Francisco Rodríguez perfecto Chiapas acá tenemos un órale maldito un asilo órale en unos 10 años más ya el Chiapas llega ahí solito en 10 años tú tranquilo no es cierto el Chiapas más por los 40 o 50 Chiapas 50 ¿verdad? 50 años ¿verdad Chiapas? 50 años oye dice me encanta la venta del Chiapas saludos a mí me encanta el Chiapas el Chiapas el Chiapas no es que el Chiapas hay que parar del tren de vez en cuando porque pero mi tren no se para donde sea dice extraño las rolas de los Junior Clan ponga unas rolitas por ahí por ahí Junior Clan hoy tiene su por cierto onda de gira en Estados Unidos pues sí ellos sí pueden el Alfredo todos esos andan por allá dice Jairo Espinosa Domínguez hola buen día bendiciones para todos amigos de la máquina que escuchen la máquina claro gracias Jairo un abrazo para ti también a ver que otro mensaje por ahí aparecen dice que reporten los paisas de la Unión Americana aquí los saludamos que no sea a través de la máquina que no sean a través de la máquina estamos más cerca ay me cayó el cel en la cara dice ay mijo pues agárralo fuerte oye oye José Jairo es que ay gracias muchachos es que el Chapo me estaba haciendo Willy porque no me repellé pero sí me repellé mira 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 ya aquí dice Seba de Karime que tomará en cuenta tu consejo chapaneco ya le andas lavando el coco a Seba su marido se porta bien y todavía no es señora entonces usted como dice eh tóxica no tóxica tóxico tú que le andas lavando el coco y ya mira ella se lo anda creyendo por cierto le voy a pasar la ruda le voy a recomendar unos asientos de agua de de toloache de tolo ay no chapas ay no está bien por acá me encanta el ambiente de ahí se la ah no ahí se la van dicen yo ay no qué mala es cierto los cilitos recuerden el escuchar el fin de semana hoy a partir de las dos de la tarde están el importe ya la peligrosa si mañana los invito a escuchar los dominguitos del ayer porque la verdad buena música buen ambiente familiar para cotorrear para echarse una fría y estamos y escuchar lógicamente los dominguitos del ayer así que mañana se puede reportar al veintidós ochenta y cuatro cero ocho siete seis seis cuatro tienes toda la razón si yo me equivoco me regaña pues yo soy de frente yo soy de frente yo soy de frente de puta sea te equivocas tengo que aguantar el baño no si chapas oye chapas mira ya que ya te están echando flores dicen que estás en la plena juventud oh claro soy como estoy como le voy a decir estoy como un árbol de papayo ¿cómo? explícame cómo está el árbol de papayo de papayo ah de papayo cómo está el árbol de papayo de papayo si usted me pedís que me sale leche ay chapaneco no eres tímida si soy tímida tengo la mirada te pasas te pasas mi querida carvay perro yo siempre ando sonriendo saludos desde palín escuintla guatemala cerca de tu chiapas guatemala cerquita de tapachula chiapas abrazos a mis hermanos de guatemala el salvador honduras nicaragua vaya yo he recorrido parte de centroamérica sí conozco guatemala honduras y el salvador allá de esa parte fui muy chavo como cuando tenía como trece no sé a la mecha chapaneco hace cuarenta años imagínate no si ya tiene algo de tiempo me pones triste sema de llevar a carime quisiera ver que me puedan complacer con una canción del grupo legado con la canción del pipiripau por favor gracias los adoro nosotros también te adoramos saludos de ediciones vas ya voy espérate estoy esperando que me sacan mensajes chapanecos no me los pones luego es que el chapaneco es el que está administrando la en vivo ustedes creen que me echa toda la culpa a mí pero es él el que se tarda con sus mensajes la gente está encantada ay óyala y si no miren dice ese chapanec dice ese chapanec sí te creo pero no soy tóxica eso creo el tóxico es el chapanec no la gastas tú tranquila el chapanec es el más tóxico que puedas conocer ahí ahí dice ay guernández quiero una canción para mi mamá y nerva dos gotas de al que voy a hacer contigo te la sabes todas las noches y no te puedo olvidar a verdad chapanec bien chapanec ah si te creo no del 40 pero si del 60 buenos días bueno caro chapas aquí en el centro de soledad no tenemos luz ay marimar saludo volar 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 por favor son buenos para cobrar la luz pero no tienen la visualidad sin luz por la esperanza si quieren que les paguen a tiempo todo podido nosotros que somos los ciudadanos ustedes que si o no si no chapas no 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 es una cosa bárbara pero está bien que no se los mandaste a decir saludos para la generación 88 90 del cbetis 13 contabilidad oye ya tiene un buen rato esa generación no la de viejo no macho mira 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 son chavirrucos ellos han de ser como del 80 chavirrucos 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 ya salió la otra ya ahora son chavirrucos ay hijo de la mañana tú te inventas lo que no sabes lo inventas como debe de ser dice Miguel Hernández Mujica saludos telésforo que bonito nombre telésforo 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 pérez Zárate no no dice Malsito Río es que está bien chula mi cara chula claro quiero una así quiero una así pero no se vende por favor que no digan carol díganle la carola ¿por qué? la gente me dice carola aquí carola 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 vasle por favor dice quiero una así no se puede dice está bien tóxico del Chiapas es muy divertido y alegre siempre aunque sea el tóxico soy tóxico en mi casa cuando llego en tóxico ay no chapalejo ay hijo de la madre ya veo como si está casado lo acabo de admitir nomás que el hombre le gusta andar metiendo mando por donde sea una manita manita de gato manita de gato manita de tigre no sé qué zarpazo esa cosa oiga fíjate que me estoy divirtiendo un montón la gente es muy agradable sí ellos son los que hacen el show el podrama del 71 carol pero dos generaciones antes salió si es cierto si es cierto ¿verdad? del 71 saludos saludos a Matemático Veracruz ¿sí? a los brujitos excelente lugar bonito gente bonita su comida su gastronomía y su lugar para ir a extraerse ese río tan bonito vaya donde lo primero que llegué a ser el día que fui a ver al chanco fui a ver el chango fui a ver el chango ¿cuál chango? ahí hay changos carol ¿no entiendes? no hay changos ahí en cantables brujitos de Catemaco está su río y hay un montón de changos ah chinitas ya me acordé que me contaste que fuiste a ver los changos y después a que te pasaran la ruda a que te sí a todo a que me limpiaran con albahaca con huevos vaya ¿dónde crees que aprendía? ya vi ya vi ya vi no es que el chapas tiene dote de brujo dote de brujo vaya bien brujo acá anda siempre pobre de broma pero te puedo decir que tu marido no anda oye ahí está ahí estamos ahí estamos otra vez ahí está ponte la de teibolero a los caracoles saludos sombra maldito sombra te mando un abrazo ahí en banderilla en lo que es la capital del chicharrón si sabes banderilla eso miguel hernánez mojica saludos chaparral chaparral municipio perro perro ya ve la tóxica de mi compañera ay dios mío chaparral voy a presumirle mis dentes ya no veo oiga ya ya la edad ya la edad los ojos te van a servir para siempre muy buenos patrocinador oficial de los grandes invitados del chiapas así que cuando gusten ópticas ópticas bosa óptica bosa óptica bosa óptica bosa dónde están ubicados es mártires veintiocho de agosto o si quieres hacer tu cita el veintidós ochenta y dos diecinueve 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 noventa y cuatro y ahí te van a atender en todo el alcance del bolsillo del fiel de hecho la mayoría de los locutores de aquí del grupo van radio tienen lentes de ahí de óptica bosa y salen muy buenos así que los recomendamos los lentes hemos puesto lentes que la verdad ellos han comprado y les ha quedado muy mal no es por nada pero ellos han ido y se traen de dos a tres lentes y bien atendidos porque ahí te atendemos a la hora que tú vayas doce después de las dos de la noche te atiendo yo pero ya hay esta vestida de cómo les explico ya ella tiene vestido diferente vayas dice por acá malchico ríos dice ay caray se me movió esto chapapón era de Lalo cerrando ciclos ponte la rata a mi caro y me enamoro ay les voy a pedir un favor más respetuosos con caro caro es una señorita casada comprometida vaya sí pero no pasa nada ustedes pueden no pasa nada chapaneco no pasa nada ¿y dices qué va a decir? uy ese es mi marido pero ella entiende que la gente no puede mirar también es casada la malita oye Nora un saludo para la familia del castillo principales a mis papás un saludo para mi familia del castillo principalmente a mis papás principales hay que entenderla la gente que depende que abrevian las palabras sí no lo entiendes qué bueno que tú sabes comprender a la gente sí chapaneco decir un saludo para mis hijos ya se pusieron celosos que dicen que no me acuerdo de ellos Jesús Omar y Marisol y mi niña Carla Berenice que están en Juchique de Ferrero ok miren nada más en Juchique de Ferrero otra vez ya intoxicó hasta los hijos hasta los hijos ven nada más por cierto fíjate que para la próxima que este que transmitamos le mandamos la aplicación a alguna persona y podemos con ella le mandamos este de Veracruz de donde sea de donde sea de donde sea de cualquier parte del mundo le vamos a mandar la aplicación para que participes y vamos a platicar vamos a interactuar vamos a ver de dónde eres dónde tienes familia pues vamos a platicar un poquito contigo por este medio que es el indicado de las plataformas digitales de la máquina pero es muy importante porque este medio actualmente es uno de los más importantes en el mundo mundial entonces te quedaste trabado hay que este agarrarlo para comunicarnos con la familia con los amigos y todo mi querida Karol tienes toda la razón así que para la próxima que vayamos a transmitir si alguno de ustedes quiere participar luego luego los comentarios nos pone yo quiero participar y les mandaremos el link le mandamos rapidito el link saludos a Cheque Valdivia un abrazo mi querido Cheque Valdivia donde quiera que estés pues mi querida Karol ya nos despedimos vámonos muchísimas gracias un placer enorme estar con ustedes aquí todos somos tóxicos y no soy brujo no soy brujo desde el maldito hombre que trabaja aquí mentira les mando un fuerte abrazo muchas gracias por seguirnos recuerde del otro lado del cristal la licenciada Karol y del otro lado el chapaneco el chapan un placer enorme atendernos estamos para servirles síganos ahorita estamos en la radio estamos en la máquina de la ley recuerden si quieren una canción marca 22 84 08 7664 estamos con algunas secciones tenemos relajos recuerden que viene para cerrar con broche de oro una hora falta una o dos horas así que esto apenas se está comenzando saludos a Miguel Hernández Mojica quiero participar órale nos ponemos de acuerdo la próxima semana y fuera del aire nos marcas platicamos nos escribe temprano en sábado y nos decimos cómo va a ser la dinámica la dinámica sale pero cuenten con eso les vamos a mandar la aplicación van a poder entrar a estar acá con nosotros platicando van a poder saludar a la familia les mando un fuerte abrazo bendiciones gracias cuídense cuídense mucho bye bye síganos en nuestras redes ahí se las dejo en la parte de arriba etiquetados ya estamos bye bye permiso bye bye